Les doy la bienvenida al webinario El acceso a la justicia de las personas en contexto de movilidad en América Latina. Damos los buenos días o las buenas tardes en función de su franja horaria. Hoy tenemos asistentes y ponentes que se encuentran en diferentes países y en diferentes cursos horarios. Este webinario está organizado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, con el apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial, que ya por cerca de dos décadas coopera con la región latinoamericana en el fortalecimiento de la cohesión social. La gestión de la movilidad humana se ha convertido en una preocupación de los estados en todo el mundo ante el incremento de las migraciones, también ante el incremento de la complejidad de este fenómeno y ante la aparición de muy diversas consecuencias por esta movilidad humana. Uno de los elementos claves de la gestión de la movilidad humana es la protección jurídica que las leyes internacionales y nacionales de los estados prevén para las personas migrantes. en sus diferentes categorías, las personas en situación migratoria que están de manera legal en un territorio tienen unas necesidades de protección jurídica determinadas, que son diferentes a las necesidades de protección jurídica que presentan los migrantes que se encuentran en situación irregular o sin la documentación que exige la normativa nacional de un país para estar en esa situación legal o regular. La protección jurídica de los migrantes en Europa se encuentra regulada en diferentes instrumentos del Consejo de Europa a partir de su convención y de la Unión Europea a través de diversas directivas. Además, estas cuestiones, esta cuestión de la protección jurídica de las personas migrantes se ha incorporado en las dos últimas décadas en las agendas políticas e incluso en las agendas de seguridad de la Unión Europea y de sus estados miembros. Situándonos en la región latinoamericana, donde los procesos migratorios han seguido unas rutinas diferentes a las europeas, las reglas de Brasilia reconocen la especial vulnerabilidad de este colectivo, si bien es necesario reconocer que las necesidades de los migrantes y de su protección jurídica han ido aumentando en número y en complejidad en esta región con el paso del tiempo, con el paso de los años desde la aprobación de las reglas de Brasilia. En fin, para profundizar en estas cuestiones y para poder dar respuesta a esa demanda de protección jurídica y de acceso a la justicia de las personas migrantes, AIDEF, con el apoyo del Programa Eurosocial, ha propuesto una red regional, un modelo regional que prevé una fórmula, fórmulas diversas de protección jurídica y de acceso a la justicia de las personas migrantes. Y para poder conocer las fórmulas que prevé esta red y este modelo, hoy tenemos un programa en el que contamos con dos paneles, el primero de ellos, que es estrictamente la presentación de la red y del modelo regional de defensa de personas en el que contamos con los expertos que han liderado la acción para AIDEF a cargo de Eurosocial y que han realizado la propuesta de red y modelo para la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y también con instituciones que han participado en la elaboración, instituciones miembros de la AIDEF que han participado en la elaboración de esta red y de este modelo. Y en segundo lugar, tenemos un panel sobre la importancia de la red, de esta red y de este modelo como forma de dar efectividad a los estándares de derechos humanos sobre acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas. Y para ello, en este panel, contaremos con la participación de dos expertos de dimensión internacional en la materia migratoria. Pero antes de entrar a los paneles, vamos a la inauguración formal del webinario en el que contaremos con la participación de Iud Sanker, jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile y con Estela Maris Martínez, que es la coordinadora general del Consejo Directivo de la IDEF y defensora general de la Nación de la República Argentina. Así que, sin más, por favor, Iud Sanker, adelante. Gracias. Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Iwot. Muy bien. Quisiera dar un saludo especial para la señora Estela Maris Martínez, coordinadora general de la IDEF y defensora general de la Nación de la República Argentina. señor Marco Montero, secretario general de la IDEF y defensor nacional de Chile. Señora Peggy Martinello, directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIAP. Señor Felipe González Morales, director especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Señora Noemí Alarcón Velasco, presidenta del Comité de Migraciones del Consejo de la Abogacía Europea, miembros de la IDEF, panelistas y expertos de Eurosocial, señoras y señores. Es un placer abrir este seminario regional de parte de la Unión Europea sobre el acceso a la justicia de personas en el contexto de movilidad en América Latina. La migración es un eje prioritario en un nuevo periodo de 2021-2027 de programación de la cooperación de la Unión Europea con América Latina. Como saben, el tema migratorio es un desafío que compartimos la Unión Europea y América Latina. Se trata de un fenómeno que a nivel internacional se ha revelado particularmente preocupante por su escala y velocidad, y por ende la protección de los derechos de los migrantes y refugiados. Las personas migrantes y refugiadas pasan por circunstancias muy difíciles y es preciso definir y desarrollar mejores condiciones para que puedan reivindicar sus derechos fuera de sus países de origen y por lo general, sin redes de apoyo. El acceso a la justicia como palanca de la cohesión social y el desarrollo inclusivo es reconocido como un derecho llave, el derecho de los derechos, pues sin él es difícil e imposible el ejercicio de derechos básicos como el derecho a salud, educación, vivienda, empleo, acceso a documentación, entre otros. El programa Eurosocial Plus es uno de los instrumentos que tiene la cooperación europea para promover el enfoque de derechos y mejorar el acceso a la justicia de personas en condiciones de especial vulnerabilidad. El programa Eurosocial Plus viene trabajando estrechamente con los países y redes de justicia regionales de América Latina para eliminar las barreras o obstáculos en el acceso a la justicia. También Eurosocial Plus está fortaleciendo a las defensorías públicas, estableciendo una alianza estratégica con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. En este contexto, de esto, Eurosocial Plus, y en coordinación con AIDER, se puso en marcha a finales de 2019 una acción estratégica impulsada por Chile, Brasil y Argentina para garantizar la asistencia jurídica y proteger los derechos de las personas en situación de movilidad, consistente en la definición de un modelo regional y la creación de una red regional para la asistencia jurídica a migrantes y refugiados desde las defensorías públicas. El modelo ya ha sido aprobado por la AIDER y hoy queremos compartirlo con otros operadores del sistema de justicia y buscar complementariedades con otros organismos internacionales bajo nuestro enfoque de alianzas internacionales. Sin duda, la puesta en marcha de esta red, que tendrá un carácter transnacional, servirá para realizar un trabajo de asistencia jurídica temprana de vulnerabilidades o personas beneficiarias de protección internacional o sujetas a otras violaciones de derechos humanos. Es una iniciativa única en la región que marcará un hito para lograr un cambio transformador que realmente vincule migración y desarrollo y que implique para estas personas un reconocimiento de su calidad y sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria. Les deseo una buena jornada y espero que este espacio sirva para intercambiar experiencias, estrategias y mecanismos. En estos tiempos difíciles es más necesaria que nunca la cooperación entre países y entre regiones y compartimos valores fundamentales de libertad, democracia, derechos humanos y cohesión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Sánker. A continuación, escuchamos a la doctora Estela Maris Martínez, coordinadora general del Consejo Directivo de la IDEF y defensora general de la Nación de la República Argentina. Señora Estela Maris Martínez, adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero enviar un cálido y respetuoso saludo a todos los otros integrantes del panel. Hoy tengo el honor de hallarme aquí en mi calidad de coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas para presentar la Red Interamericana de Asistencia Jurídica a Personas en Contexto de Movilidad y el Modelo Regional de Defensa para Personas en Contexto de Movilidad. Ambos productos de un intenso trabajo realizado por defensorías públicas y por expertos tienen una historia que brevemente voy a intentar compartir con ustedes. En abril del año 2019 fue dado el puntapié inicial en una reunión del Consejo Directivo para iniciar este proyecto. Este proyecto fue liderado en un primer momento por dos defensorías públicas. la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal de Chile. Después de un largo tiempo, se logró llegar a la etapa que transitamos actualmente. En un primer momento, se comenzó con el diagnóstico. Era importante contar con un diagnóstico regional para poder avanzar en la construcción del modelo y de la red. Así, una vez que se tuvo ese diagnóstico, se pasó a la segunda parte, que era elaborar un modelo regional de asistencia jurídica para las personas en contexto de movilidad y brindar los elementos para la conformación de una red. Llegados a esta altura, ya nos encontramos ante un momento decisivo, que es la implementación del modelo regional y de la red. La implementación se va a llevar a cabo durante el año en curso y también, afortunadamente, va a contar con el protagonismo de AIDEF y con el acompañamiento de Eurosocial, lo cual para nosotros es evidentemente muy importante. Quiero ya señalar el profundo agradecimiento de los defensores públicos de la región, tanto a nivel institucional como a nivel local, a nivel regional y local, a Eurosocial, que una vez más ha confiado en los defensores públicos para llevar a cabo este importante desafío. Hay que tener en cuenta que lo primero que se hizo, y eso fue producto de un gran esfuerzo, y son los productos que ahora valoramos y que resaltamos como que nos permiten decir que ha sido una actividad exitosísima. Debo comenzar refiriéndome al estudio diagnóstico sobre acceso a la justicia de personas en condición de movilidad humana. Diagnóstico regional y buenas prácticas, que fue presentado el 17 de julio del 2020 en la reunión respectiva de AIDEF. Este diagnóstico es un insumo de mucha importancia y de respeto de visión obligatoria, no solo para nosotros, sino que sirve para todos aquellos que se interesan en la temática. Luego se conformaron los elementos para la constitución de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad, y el modelo regional para estas personas. Esto fue aprobado en la reunión del 21 de diciembre del 2020 por AIDEF. Cuando hablamos de todo el trabajo que se llevó a cabo, no puedo dejar de agradecer especialmente la importantísima labor protagonizada por el experto y la experta designados por AIDEF, por Eurosocial, para acompañarnos en esta tarea. El experto Juan Jiménez Mayor y la experta Carmen Miguel, que aportaron no solo una altísima eficacia técnica, sino un compromiso relevante y un esfuerzo notorio, en tanto y en cuanto debieron compatibilizar y sistematizar legislaciones y realidades de países que si bien tienen cosas en común, también tienen numerosos elementos distintos. Este trabajo de evaluación, de relevamiento y de sistematización fue arduo, pero fue hecho de manera impecable y gracias a ese excelente trabajo, ahora podemos contar con un modelo regional y con una red que puede llegar a ser un verdadero cambio en el modelo de asistencia jurídica de los migrantes en la región. Es importante también resaltar que la conformación de redes, que para nosotros, insisto, es un elemento fundamental porque va a significar intercambio de buenas prácticas, apoyo, pero ha sido también relevado en el decimocuarto Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal llevado a cabo en Kioto hace unos días, en Japón hace unos días. Estos son los congresos que celebra cada cinco años Naciones Unidas que anteriormente no incluía el tema acceso a la justicia, pero ahora lo incluye expresamente y también incluye el tema de asesores, de prestadores de acceso a la justicia mediante el aporte de asesoramiento jurídico. En ese sentido, en las conclusiones, en la declaración de Kioto, se resalta especialmente la conformación de redes de prestadores jurídicos especializados, que es precisamente lo que vamos a conformar nosotros, una red de prestadores jurídicos especializados en la asistencia a las personas en contexto de movilidad humana. En ese sentido, estamos sumamente orgullosos por el producto que hemos logrado obtener. Para ello, para poder llevar a buen puerto esta iniciativa, no solo contamos con las defensorías públicas de toda la región, sino que también convocamos a todos los organismos públicos y de la sociedad civil, a defensores y defensoras de derechos humanos, a organizaciones de derechos humanos, y a abogados y abogadas comprometidas con este trabajo de defensa y reivindicación de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Por eso, queremos que la tarea no solo se limite a un desarrollo regional y local, sino que queremos actuar de manera transversal con todos los comprometidos en los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, de un lado y otro del océano, no solo de América, sino también de Europa. También debemos señalar que para que este proyecto tenga éxito, es necesario que todos los defensores y defensoras públicas de la región se involucren en el proyecto, lo hagan suyo y trabajen en un sentido común, dispuestos a conformar una red en el auténtico sentido del término red, una red que nos entrelace a todos y nos permita contener a las personas en situación de movilidad humana. Por eso, le pido a todos los defensores y defensoras públicas de la región que estudien los modelos, que se involucren, que participen en la red. Y a las autoridades, a mis colegas, a las máximas autoridades de las defensorías públicas que integran a IDEF y forman parte de la región, les pido también que asuman este compromiso que es un verdadero desafío. Un desafío que va a servir, en primer lugar, para aumentar la presencia de la defensa pública en la región. En segundo lugar, para que cada vez se reconozca más, como ha venido ocurriendo, nuestro rol de garantes de los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Y en último término, porque en la medida en que nos comprometamos seriamente, con amor, con responsabilidad y con eficacia en la implementación del modelo y de la red, vamos a lograr una real mejora en las condiciones de vida de las personas en contexto de movilidad humana. Una mayor visibilización de sus derechos y, finalmente, un objetivo que creo que es común para todos. Resaltar la dignidad humana de las personas en contexto de movilidad. De modo tal que ya no puedan seguir siendo ignorados y no puedan dejar de ser escuchados en punto a sus derechos y a sus reclamos. Nosotros somos la voz de esos migrantes. Tenemos que hacerlo valer y tenemos que lograr que ellos finalmente puedan gozar de una calidad de vida como todo ser humano se merece. Por eso, queridos colegas, me insto a luchar incansablemente por este objetivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, doctora Estela Maris Martínez, también al doctor E. Wood Sánker. Bueno, doctora, yo creo que sus palabras han sido magníficas y las compartimos todo el mundo. Efectivamente, los defensores públicos, los abogados, son la voz y la garantía de la defensa de los derechos de las personas migrantes que son un colectivo especialmente vulnerable. Nos han despertado enormemente la curiosidad sobre qué pone en el modelo, cómo está estructurada esa red de la IDEF para la atención jurídica a personas migrantes, a personas en contexto de movilidad. Y bueno, pues para ello, en el primer panel vamos a abordar esta cuestión en profundidad y contamos con los expertos que han diseñado para la IDEF, han propuesto a la IDEF ese modelo y esa red que son Juan Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan. También el diagnóstico previo al modelo y a la red fue elaborado por Juan Jiménez con el apoyo de Noemí Alarcón a la que tenemos la suerte de tener también en el segundo panel. Así que vamos a conocer en profundidad qué estipula esta red, cómo está establecido el modelo y qué utilidad se le pueden dar desde las diferentes defensorías públicas. Bien, sin más dilación vamos a entrar en el panel. En primer lugar vamos a escuchar a Carmen Miguel y a Juan Jiménez, a los dos expertos que han propuesto para la IDEF este modelo y esta red. Carmen Miguel es una experta en Neurosocial Plus trabaja en diferentes acciones es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia en España es abogada experta en la defensa de personas migrantes y refugiadas y particularmente en introducir una perspectiva de género en esta labor de defensa y ha trabajado en diferentes organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales en litigio estratégico en los ámbitos anteriormente mencionados de inmigraciones y perspectiva de género. Durante una década Carmen ha compaginado el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria impartiendo materias relacionadas con la migración y el refugio el asilo desde una mirada de género y tiene diversas publicaciones sobre esta materia y por su parte Juan Jiménez Mayor es abogado es experto también de Eurosocial Plus es asesor regional en transparencia en la gestión pública para el director para América Latina y Caribe de las oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos la UNOPS y ha sido primer ministro y ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República de Perú en el periodo entre 2011 y 2013 y es ex embajador de Perú también ante la organización de los Estados Americanos en el periodo 2013 y 2016 y es jefe de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras así que como verán pues capacidades y calidad no le faltan y bagaje no le faltan a estos expertos a los que escuchamos a continuación Carmen por favor adelante Kiko disculpa te voy a tener que corregir un segundito porque antes del panel teníamos una pequeña sorpresa ay perdón es un vídeo que hemos preparado entre AIDED y Eurosocial entonces si os parece damos paso al vídeo y luego a la intervención de Carlos y Juan muchas gracias gracias A mí me ha tocado ver a la madre que se le mueren a sus niños en los brazos por el tío de la noche. He llegado a ver todos tipos de abusos, efectivamente he visto muchas personas malas que se aprovechan de la situación del migrante. No todos venimos a lo mismo porque estamos correctamente que no todos venimos a lo mismo. Que cambien esa manera con los extranjeros, que hay muchos extranjeros que aquí pasan mucho trabajo por los papeles y que no debería ser que si uno no tiene un documento, no lo residen en una empresa a trabajar. ¿Por qué? No debería ser así. Buscan mejorar tanto su calidad de vida como su nivel de vida y también poder ser un aporte, también ayudar a su familia. En cada vez han puesto más filtros para que menos personas puedan regularizar su situación. O no por el hecho de ser extranjeros nos vayan a no hacer caso en nuestras peticiones. Porque al final todos somos seres humanos y todos tenemos derechos también que se nos deben de como de ayudar, ¿no? Segundo, en la área de salud, área de arrendamiento, de casa y todo eso. Y ahora los abusos policiales y la forma de vivir, la forma de actuar, la realidad en sí era distinta. En todos los aspectos hay discriminación. Además hay que tener en consideración que muchas veces se trata de personas que están buscando nuevos horizontes huyendo inclusive de algunas situaciones de vulnerabilidad. A ello hay que sumar situaciones vinculadas a la comunicación, el idioma, la presencia de traductores o intérpretes que hacen muchas veces indispensable la posibilidad de establecer una buena comunicación entre defensor y usuario. Es importante salientar que la defensa pública tiene un papel no solo en defensa de casos individuos, sino también en la tutela coletiva de derechos y en la formulación de políticas públicas de defensa de la población inmigrante. Es muy importante estructurar en las defensorías públicas servicios especializados de atención a personas inmigrantes, con un cuadro cualificado, adaptado a sus necesidades y de preferencia multilingüe. Ninguna duda cabe de la enorme trascendencia que tiene en nuestra historia contemporánea el fenómeno migratorio. Y este problema tan complejo necesita también respuestas extraordinarias y de protección integral de las personas que impacten en los derechos y en su dignidad. Es por ello que desde AIDEF hemos creado, con el apoyo del Programa Eurosocial de la Unión Europea, un modelo regional de atención a personas en situación de movilidad, que nos va a permitir orientar la forma en que las defensorías públicas de la región darán cumplimiento a las obligaciones internacionales que buscan mejorar el acceso a la justicia de este grupo especialmente vulnerable. Es una iniciativa nueva en la región que esperamos que pueda servir para generar cambios transformadores para mejorar la defensa de las personas en situación de movilidad. Bueno, disculpas, casi saltó el vídeo. Gracias María Luisa por recuperarlo. Y ahora sí, vamos al panel, como decíamos, con las personas que presentaba, Carmen Miguel y Juan Jiménez Mayor en primer lugar. Adelante Carmen, muchas gracias. Carmen Miguel y Juan Jiménez Mayor en primer lugar. Como decía, como introducción al primer panel, vamos a realizar una breve referencia a la presentación de la acción y al contexto migratorio regional. En relación con la presentación de la acción, la doctora Estela Maris Martínez ya ha hecho mención a algunos aspectos. Esta asistencia, o sea, esta acción se enmarca en una asistencia técnica que presta Eurosocial, que es un programa de la Unión Europea, a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, como bien indicaba ya previamente la doctora Estela Maris. Y en la primera fase se realizó un diagnóstico que presenta una visión global y comparativa en la región sobre los servicios de asistencia jurídica a personas migrantes y refugiadas prestados por las Defensorías Públicas. Para la realización de este diagnóstico se consultaron 13 países mediante el envío de un cuestionario sobre el funcionamiento de la defensa pública y en particular sobre los servicios prestados a personas migrantes y refugiadas. Y además se visitaron seis países, que fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. Este diagnóstico permitió identificar cuáles eran aquellas parcelas en que las personas migrantes y refugiadas necesitaban asistencia jurídica y también identificar buenas prácticas en la defensa de este colectivo. Y sirvió también como insumo para elaborar los dos productos a los que se hacía mención anteriormente, la red interamericana y el modelo regional de defensa de personas en contexto de movilidad. Para la elaboración de la propuesta de red y modelo, además de utilizar el diagnóstico como insumo, se utilizaron otros insumos y en este caso en particular se mandó un cuestionario a los países con una serie de preguntas en relación con la red y el modelo. En particular en relación con la red se preguntaba cómo se creía que era el mejor modo de constituir la red, qué visión tenía que tener, qué valores, cómo debía operar, qué elementos debían integrar esta red y cómo se podía sostener la red en el tiempo. Y en relación con el modelo se preguntó sobre los objetivos que debía tener, elementos que debían integrar el modelo y cómo incluir en el modelo un enfoque de género. Y todo ello partiendo de que al 100% de los países apoyaban esta necesidad de crear la red y el modelo. Esta propuesta de red y de modelo se presentó el 22 de diciembre y fue aprobada, fue validada por la IDF, por las Defensorías Públicas y Asociaciones de Defensores que integran la IDF. Y actualmente pues ya está aprobado. Y ahora empezamos, como decía la doctora Estela Maris, empezamos con la tercera fase que será la implementación en los países. Para abordar el contexto migratorio regional doy la palabra a mi compañero Juan Jiménez. Gracias Carmen, un saludo a todas y todos en esta mañana o tarde en Europa. Yo voy a ser muy breve, tengo tres filminas para que ustedes puedan comentar después en el panel que sigue, en el segundo panel, algunos elementos que tienen que ver con la construcción de estas nuevas herramientas regionales que IDF ha dispuesto. En primer lugar, hay que reconocer que América Latina vive un proceso de movilidad humana sin precedentes. Es uno de los movimientos más grandes que se tienen, inclusive a nivel mundial. Principalmente en este momento, ocasionado por los problemas en Centroamérica y por supuesto en Venezuela. Cuando nosotros culminamos el diagnóstico, la migración, digamos, estaba planteándose en caso, por ejemplo, solamente de Venezuela, con 4,8 millones de personas. Cuando se editó la publicación del diagnóstico, más o menos en septiembre del año pasado, estábamos en 5,2 millones de personas. Y hoy día, según el último reporte de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, solamente Venezuela, estaríamos en este momento en un escenario de 5,7 millones de migrantes. Es decir, casi un millón de migrantes desde que comenzó este estudio. Y evidentemente continúan en la región las rutas tradicionales o la migración tradicional que hemos tenido siempre. Y por supuesto, fenómenos como las caravanas en Centroamérica. Y últimamente destacándose la migración de niños y niñas separados o no acompañados, que es un elemento que yo quisiera esta mañana con ustedes conversar. También hay que decir que este es un... Estamos en medio de un contexto también de refugiados. En los últimos años, aproximadamente, entre nacionales de Centroamérica y Venezuela, existe, según ACNUR, casi un millón 600 mil solicitudes de refugio. Somos la región que está, en este momento, teniendo un porcentaje muy alto de solicitudes de asilo, que serían, según ACNUR, el 36% a nivel mundial, con una muy baja tasa de reconocimiento de estos asilos. Y en el diagnóstico que ustedes conocen, se habla fundamentalmente de cuáles han sido las soluciones que algunos países han planteado en esta materia, destacándose, por ejemplo, el caso de Brasil. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta en este contexto son las nuevas leyes migratorias. La región prácticamente ha cambiado toda su legislación en materia migratoria. Chile ha sido el último país en incorporarse a esta tendencia, digamos, regional. Pero, sin embargo, continúan aún dos países en la región que necesitan cambiar su legislación. Colombia, que tiene ya una propuesta en el Parlamento desde el año 2019, y Paraguay, que la tiene desde el 2016. La particularidad de estas nuevas legislaciones es que dejan atrás las viejas normas, digamos, de las épocas de las dictaduras en América Latina, que enfocaban principalmente la migración como un escenario muy vinculado a la seguridad, y más bien, con las nuevas legislaciones, estamos en un escenario de reconocimiento de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Y en ese sentido, es muy importante considerar que tenemos herramientas legales, que tenemos un marco jurídico importante en la región para poder aplicarlo, pero que, sin embargo, las administraciones e inclusive los sistemas de justicia no los conocen, no los aplican, por lo que, como decimos en esta filmina, hay un desconocimiento de los operadores, y probablemente las detención públicas, los abogados que ejercen la defensa pública en la región, serán quizás los únicos que puedan asumir la defensa para el acceso a derechos de estos colectivos vulnerables. Fíjense, hay un elemento que yo quisiera señalar, no cabe la filmina, Carmen, que son los estándares de protección internacional. En este momento, en la región, se está dando el fenómeno de migración de niños y niñas separados y no acompañados. Y probablemente, es un elemento que además lo vimos durante el periodo de levantamiento del diagnóstico, los operadores de justicia no conocen los instrumentos internacionales que plantean la necesidad, por ejemplo, de atender el interés superior del niño en casos de inmigración de estos colectivos. Y, por ejemplo, conocer la observación general número 6 del Comité de Derechos del Niño, que establece que se tiene que atender a los niños, no se les puede no permitir el ingreso, tienen que ingresar al territorio, se tiene que trabajar en la unificación familiar. Es decir, hay una serie ya de compromisos internacionales que hay que respetar y que los abogados tienen que conocer. Y eso es uno de los elementos que está planteado en la creación de esta red y este modelo para establecer ciertas prioridades en la defensa de los colectivos. Por supuesto, esto también es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva, la 2114, solicitada además por cuatro países que forman parte de AIREF, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que también establecen ciertos estándares que implican la necesidad de no impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes. Y en este punto la defensa es fundamental. Bien, ahora sí pasamos a esta filmina siguiente, por favor. El COVID ha generado obviamente un escenario que ha agravado la situación, hay un impacto muy serio en los colectivos migrantes y refugiados, el impacto de cierre de fronteras, por ejemplo, los confinamientos, han generado graves situaciones en aspectos vinculados inclusive a la seguridad alimentaria de las personas migrantes. Obviamente esto ha incrementado también la irregularidad, pues el movimiento migratorio, la movilidad migratoria ha continuado. Esto está afectando lo que Naciones Unidas plantea en el pacto global de una migración ordenada, regular y segura, porque ha significado, reitero, un incremento de la irregularidad migratoria. Hay impacto, por supuesto, social y económico en todos los países, no solamente a migrantes, sino en general. Ha generado hasta también una precariedad en el trabajo, en el empleo, en los ingresos, el crecimiento de la informalidad, el hacinamiento, en fin. Tenemos una falta de cobertura social, pronto sanitaria, ¿no es cierto?, que ha generado estas situaciones. Y concretamente también hay que destacar que el COVID es un problema serio en las prisiones, que es uno de los espacios en donde la defensa pública trabaja y, por supuesto, en donde también hay personas extranjeras. El caso más dramático en este punto es el caso del Perú, donde han fallecido, y esto es un tema que no se difunde mucho a nivel internacional, pero en el Perú han fallecido 388 personas privadas de libertad por COVID. Esta es una cifra espeluznante, probablemente única a nivel mundial, y que tiene que llamarnos severamente la atención sobre la situación carcelaria y el COVID. También, obviamente, hay que señalar que hay una especial situación de vulnerabilidad en aspectos de violencia de género. La migración, por supuesto, tiene rostro de mujer, tiene rostro de estigmatización, de revictimización, las mujeres emprenden las rutas solas, hay un riesgo alto de trata que se está reportando en toda la región, los empleos informales, la peor calidad, la falta de protección social, brechas salariales, y, por supuesto, un elemento que hay que destacar, por supuesto, de forma negativa, es la discriminación interseccional en aspectos vinculados a poblaciones indígenas, LGTBI, QMAS y personas privadas de libertad. Este cóctel, digamos, muy negativo, es un elemento que la defensa puede contribuir a mejorar, como ha señalado la doctora Estela Maris Martínez. La siguiente, por favor. Esto lo que implica es que necesitamos trabajar en mejorar el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, y en ese sentido, incorporar esta visión de necesidades jurídicas que permitan que podamos atender a la regularización documentaria, a la regularización migratoria, para que los migrantes y refugiados puedan tener acceso plenamente a sus derechos, asistencia en violencia de género o entrefamiliar, que es un elemento fundamental también para atender estas necesidades jurídicas, el acceso a derechos, a la salud, a la educación, al empleo, a la protección social, que son los que se requieren. Y, claro, hay que atender también que, en este aspecto, los servicios jurídicos para migrantes y refugiados tienen también desafíos en las defensorías públicas de la región. El 21% de estas instituciones consideran que no se conoce la necesidad jurídica de migrantes y refugiados, hay un, digamos, esto es un dato interesante, el 43% no tiene una línea de trabajo especial en favor de migrantes, son brechas que tenemos que ir superando, y creo que la generación de esta red y este modelo puede generar un escenario importante. Y un elemento final con el cual termino la presentación de este contexto general. Creemos que esta iniciativa, que es patrocinada por el programa Erosocial, pero que ha sido liderada por los propios países, por las propias extensorías públicas, nada de lo que se diga aquí no ha sido coordinado, conversado, y, por supuesto, liderado por las extensorías públicas. Y es importante señalar que a nivel internacional, la cooperación judicial internacional tiene en el Ministerio Público el trabajo vinculado a la imputación y a la acusación. Es decir, vamos a tener cooperación judicial internacional para acusar al imputado, pero no hay cooperación judicial internacional para poder defender a la persona. Esto todavía no existe a nivel legislativo, todavía no existe a nivel de compromisos internacionales. Y creemos firmemente que esta iniciativa de AIDEF, de poder establecer una red y un modelo para la cooperación jurídica entre los países, para la defensa de personas, es un elemento precursor de algo que va a venir en el futuro seguramente con mucha fuerza, pero que ya ustedes... Creo que hemos perdido la señal de Juan. ¿Me podéis confirmar? Sí, efectivamente no se le escucha. Si quieres, pasamos al siguiente ponente. Mientras recuperamos la señal de Juan para que él pudiera dar conclusión a su presentación, vamos a avanzar en el panel. A continuación de esta presentación sobre los elementos generales del diagnóstico y del modelo regional y de la red, contábamos con dos representantes de dos defensorías que han tenido un papel fundamental. en la elaboración de estos productos, de esta red, de este modelo y del diagnóstico, como son la Defensoría Penal Pública de Chile y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil. Entonces, escucharemos en primer lugar al representante de la Defensoría Penal Pública de Chile a través de su jefe de la Unidad de Derechos Humanos, que es Tomás Pascual, y que nos va a hacer una... Bueno, nos va a presentar la red interamericana de defensa de personas en contexto de movilidad. Sin más, adelante, por favor, Tomás. Muchas gracias, Francisco. Juan estaba en el momento cúspide de su intervención, así que trataremos de retomar ese envión que traía su presentación. Saludos, bueno, a Juan, a Carmen, quienes han sido, quienes han estado insertos en este trabajo y que han desarrollado una labor extraordinaria. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos durante el año que pasó y durante este año también he sido testigo privilegiado de ese gran trabajo que han desarrollado. También saludos, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan, a la doctora Estela Maris Martínez y al Defensor Nacional de Chile. Es importante, creo yo, no perder el foco de lo que estamos hablando. Siempre en este tipo de instancias, efectivamente, es relevante contextualizar, teorizar y explicar qué es lo que nosotros vamos a desarrollar y presentar. Pero el foco está puesto en estas personas que, por ejemplo, hace dos días en la frontera norte de Chile con Bolivia, a altas horas de la madrugada transitaba un grupo familiar tratando de esquivar el control fronterizo provenientes de Venezuela, un tránsito migratorio desde Venezuela hasta Chile y que se siente muy mal. El hermano de 14 años tiene que correr a la unidad policial más cercana para informar de esta situación y su hermana finalmente termina falleciendo. Como esos casos, en lo que llevamos del año, llevamos cinco muertes, por lo menos acá en la frontera norte del país, en el altiplano chileno, alrededor de 4.000 metros de altura, y ese es el drama que enfrentan personas que no vienen precisamente a turistear, que están saliendo de sus países en busca de mejores oportunidades de vida, en busca en definitiva de sobrevivir. Creo que es muy importante mantener el foco en que nosotros estamos trabajando justamente para ir en ayuda, a prestar una asistencia jurídica a esas personas. Nosotros no lo vamos a resolver solo y justamente por eso la importancia de una red. A problemas grandes, respuestas grandes. Esto no lo resuelve un país, la crisis de refugiados en Europa en el año 2015, 2016, con los refugiados sirios dio cuenta de aquello, la historia de la humanidad ha dado cuenta de aquello y creo que la red es expresión justamente de dar una respuesta integrada en el marco de la IDF a una situación humanitaria. Hoy día lo señalaba Juan, hay más de 5,5 millones de personas venezolanas que han huido de su país en la crisis migratoria o humanitaria más grande que ha enfrentado el continente en materia de movilidad humana. Probablemente el relator de Naciones Unidas podrá referirse en detalle a esto más adelante. En ese contexto, este trabajo constituye un hito para IDF y para la protección de las personas en contextos de movilidad humana en la región. Los esfuerzos de las Defensorías Públicas respecto a personas migrantes y refugiadas se expresan en una serie de otros servicios jurídicos vinculados al acceso a derechos en materia de documentación, salud, educación, seguridad, protección, violencia institucional, violencia contra las mujeres, la defensa de personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes, entre otras. América Latina atraviesa desde hace unos años como lo venía señalando la crisis de movilidad humana más importante de su historia. Al masivo éxodo de personas venezolanas se suman caravanas de migrantes en el Triángulo Norte y los movimientos más habituales de la migración económica. Cada tanto, crisis económica o medioambientales también generan impulsos migratorios. El caso de Haití a partir del terremoto del año 2010 ha sido paradigmático y en este escenario además de pandemia que nos encontramos hoy día a través de Zoom por distintos lugares del mundo, las dificultades para el acceso a la justicia y la satisfacción de otros derechos fundamentales se han acentuado sobre todo en personas de contextos de movilidad humana. Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos incluyendo la CNUR, la OIM y la CIDH han relevado esta situación. En este sentido, la red y el modelo para su implementación brindan una oportunidad única de articulación para dar una respuesta acorde a las necesidades de quienes se encuentran enfrentados al fenómeno de la movilidad humana. La experiencia de cada una de las defensorías así como la creación de canales de comunicación que permitan traspasar información para dar una respuesta integral va en línea con la actuación estatal que satisfaga los estándares interamericanos y universales en la protección de los derechos de las personas migrantes refugiadas y solicitantes de protección internacional en general. Creemos que las respuestas integradas son la única vía para poder hacer frente a fenómenos complejos que superan con crece las barreras geográficas. El COVID o la pandemia ha evidenciado lo anterior con una extensión dramática. AIDEF se ha puesto a la altura de las circunstancias para impulsar esta red empleando un camino que debiera estar mucho más presente en nuestra región. Como lo decía Juan, si los fiscales tienen redes para poder acusar, las defensas tienen que tener redes para poder defender y estar en igualdad de armas para enfrentar sobre todo fenómenos que afectan a situaciones en especial situación de vulnerabilidad con situaciones interseccionales de afectación donde el Estado tiene obligaciones reforzadas de protección. En ese sentido y pasando ya a la red interamericana se estructura en un esfuerzo regional que opera al interior de AIDEF bajo la coordinación general y la Secretaría General del Comité Ejecutivo con puntos focales en cada país miembro. Contará con un punto focal líder que servirá de enlace con la coordinación y Secretaría General y se encargará de liderar la coordinación entre los demás puntos focales. Esto supone además para efectos de sostenibilidad que la red sea un foro permanente de diálogo entre sus integrantes, que la Secretaría General de la AIDEF asuma la responsabilidad de actualizar la información y generar espacios de diálogo y que la responsabilidad de conducir la red se haga de forma rotativa entre las diferentes defensorías públicas de manera de involucrar las a todas. Para su operación se ha estimado que la red interamericana de defensa de personas en contextos de movilidad debe servir como una plataforma de intercambio de información a solicitud de los países. De igual modo, debe generar espacios de diálogo para compartir experiencias. Por último, el objetivo de la red interamericana de defensa de personas en este contexto es el diálogo y el trabajo conjunto entre las entidades conformantes de la IDEF para la mejora en el acceso de la justicia de personas migrantes y refugiadas mediante la colaboración y asistencia recíproca en el intercambio de información, experiencia y acciones de capacitación y desarrollo de actividades comunes. Asimismo, se presenta un desafío enorme para la generación de datos. Muchas veces en el contexto de la movilidad humana, la población es invisibilizada. La irregularidad migratoria da cuenta de aquello. Un número que no desconocemos, un número que desconocemos, pero personas que están ahí, la IDEF, la red y el modelo se presentan como una oportunidad única en la región para generar datos, información estadística que nos permita catastrar muy bien y colaborar con los organismos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos de personas en contextos de movilidad humana para proveer esa información actualizada de manera de ir en ayudas mucho más focalizadas y poder detectar aquellas brechas que están generando eventuales vulneraciones de los derechos humanos. En ese sentido, la red se constituye hoy día en una respuesta muy oportuna para efectos de satisfacer en una red de colaborativa el derecho de defensa de personas en contexto de movilidad humana, tratando de equilibrar la existencia de otras redes que justamente se encargan en algunos casos también de la persecución de estas personas en contexto de movilidad humana. En ese sentido, a través de los puntos focales y el trabajo que podrán ir desarrollando cada una de las personas que integren la red permitirá involucrarlas en el trabajo diario, convocar y generar un espacio de diálogo único en la región para efectos de, como señalé al principio, ir en la protección más eficaz de las personas que han debido dejar sus países de residencia en busca de mejores oportunidades de vida o de sobrevivencia. Muchas gracias. Doctor Pascual, muchísimas gracias por su presentación, por la claridad de esa presentación, señalando las cuestiones fundamentales de la red. Permitidnos que recuperemos la presentación de Juan Jiménez que, como decía el doctor Pascual, estaba en punto ágil de su presentación y ha perdido la señal en ese momento. Juan, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Solamente lo que quería transmitir al final de la presentación de este diagnóstico es la importancia que tiene la generación de un espacio como el que AEDF está en este momento planteando o constituyendo ya para el intercambio de información. No se trata solamente de un intercambio de información, de jurisprudencia, de buenas prácticas, de, digamos, de documentación, de doctrina, en fin, de buenos avances que puede haber en la región, sino concretamente de casos. Y esto es importante subrayarlo, la creación de puntos focales en cada país, en cada defensoría, vinculado al intercambio de datos, de información respecto de personas que tengan, que estén defendidas por las defensorías públicas de la región y que pueda esto generar un tráfico de documentos, un tráfico de pruebas que permita asegurar una mejor defensa. Como decía Tomás, efectivamente los ministerios públicos, las entidades que tienen la responsabilidad de acusar a las personas, de investigar a las personas, tienen un espacio donde comparten información. Pero las defensorías públicas no, trabajamos muy en nuestros países. Entonces, creo que esta es una idea precursora y yo realmente estoy muy contento de haber podido trabajar con las defensorías públicas de la región en esta iniciativa, porque esto va a generar, y creo yo, estoy convencido de eso, un modelo que será plasmado jurídicamente después para generar precisamente que el Ministerio Público de la Defensa, que es lo que ustedes desarrollan, también tenga un espacio de cooperación judicial internacional para casos. Y creo que esto también es uno de los elementos que hay que resaltar. Creo que ya eso se ha venido dando, no es que se ha inventado ahora estos espacios de compartir información, ya existen, pero se está generando en este momento el germen de una nueva estructura jurídica para la región y espero también para el mundo, porque a veces hemos pensado en el acceso a la justicia como un tema solamente de defensa, pero aquí tenemos que ver, compartiendo este elemento vinculado a refugiadas, a zonas refugiadas y personas migrantes que puedan esto generar también un espacio muy fuerte de compromiso de defensa a nivel internacional. Ese es el mensaje final que quería transmitir Francisco. Gracias. Doctor Jiménez, Juan, muchísimas gracias, importante ese último mensaje sobre la importancia de esa comunicación, de esa coordinación entre unidades de defensoría pública que suceden o que se tienen que dar en diferentes países porque la migración es un fenómeno que atraviesa las fronteras. La migración no es predecible ni por la cantidad de personas que van a llegar en un momento dado ante una crisis que se pueda dar y por tanto las necesidades jurídicas que te puedas encontrar, la cantidad de necesidades jurídicas o la complejidad de esos desplazamientos. Entonces, es muy importante que hayas podido recuperar la señal y entrar a dar ese broche final a la presentación que habéis hecho Carmen y tú. Nos queda en este panel todavía la intervención de Joao Chávez. Joao Chávez es defensor público federal de migraciones y refugio de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y él nos va a hacer una presentación del modelo regional de defensa de personas en contexto de movilidad de manera añadida a la información que nos han dado los ponentes anteriores. Por favor, Joao. Gracias, Francisco. Mis saludos a todas y a todos. Es un gusto estar en este evento y encontrar los compañeros y las compañeras con quienes siempre trabajamos en el tema de asistencia jurídica. Y mis saludos y mis agradecimientos en nombre de la Defensoría Pública de Brasil a toda la equipe de Oro Social en especial a María Luisa por todo su trabajo a lo largo de tanto tiempo y en especial a nuestros consultores Juan Jiménez y Carmen Miguel que hicieron un trabajo de excelencia en la construcción de este modelo regional y brindan a IDEF con un documento que yo puedo decir histórico para la asistencia jurídica a la población migrante en la región. Yo hablo desde el punto de vista de un defensor público de la Defensoría Pública de Unión especializado en el tema de migraciones y encargado de un trabajo que es por sí ya un reto de coordinación de los esfuerzos de la Defensoría para la asistencia jurídica en un país de dimensiones continentales como Brasil tanto de la asistencia individual como de tutela colectiva de derechos educación en derechos y incidencia política y advocacy en un sentido más amplio y lo que pensamos en el principio del proyecto y esta creo que fue la directiva central no solo de la Defensoría de Brasil sino de otras instituciones de IDEF es la necesidad de discusión y de conocer otras realidades muchas Defensorías como nosotros ya tienen sus procedimientos o sus iniciativas en defensa de personas migrantes pero muchas veces extrañamos la validación externa es decir una mirada externa que pudiera analizar las buenas prácticas y las malas prácticas los puntos de avance y los puntos donde se debería avanzar aún más y un diálogo con especialistas y la comprensión y este es el punto central que el fenómeno migratorio en nuestros países y en mi caso en Brasil no es aislado de la vecindad de manera informal es decir el tema de la migración es un tema regional y depende de soluciones regionales y es esto que es el gran marco del modelo regional de nuestra parte yo considero que las necesidades y las expectativas que teníamos cuanto al modelo fueron más que atendidas es un documento de excelencia como yo he dicho que ofrece a la Defensoría Pública de Brasil y creo que a todas las otras Defensorías de AIDEF una verdadera hoja de ruta para el fortalecimiento y el aumento de nuestras capacidades de atención a las personas migrantes lo más interesante y que me parece un punto de atención es que el modelo tiene como principio una perspectiva integrada de la migración a las prácticas de asistencia legal y asistencia jurídica ya existentes y no como un tema segregado o aislado o especial entre comillas en el peor sentido de este término es decir la idea de que la asistencia jurídica a personas migrantes no es solamente brindar documentos o tratar de detenciones en centros migratorios pero no la atención a personas migrantes involucra temas de regularización migratoria temas de detención migratoria pero hay otros aspectos en que cruzan en su interseccionalidad la posición de persona migrante y en este punto es muy interesante la mención de acceso a servicios que es un marco importante de atención del registro civil en especial cuanto a los niños y niñas el tema de la niñez migrante como un punto de atención y lo del derecho de familia y es obvio el enfoque de género que caracteriza todo el trabajo de una manera muy integrada y en este punto hay que reconocer los esfuerzos de Carmen que es una especialista en este tema y nos brindó con tanto conocimiento un punto que me pareció también interesante nos parece muy especial es la no adhesión a una división binaria muchas veces muy negativa entre situación de refugio o con lo que llamamos el aspecto más luminoso del tema que es la determinación de estatus y en oposición migración económica y sus cuestiones laborales adyuntas no creo que el modelo está atento a la multiplicidad del fenómeno y la interseccionalidad con el enfoque de género pero también con mucha atención al tema de niños y adolescentes de personas mayores que son muchas veces invisibilizadas en las políticas nacionales de atención a migrantes la idea también del modelo como una concretización de las reglas de Brasilia muchas veces olvidadas en nuestras políticas es algo importante es decir integrar el acceso a la justicia con otros procesos en curso como la creación de un debido proceso legal para personas migrantes y en un momento donde todos los países o tantos países de la región conviven con leyes más o menos nuevas esto es un punto el derecho a la información adecuada de los migrantes por considerar que la asistencia jurídica es también informar y la asistencia consular también son puntos importantes y cuanto al derecho de información algo que es decisivo tomar el migrante no como objeto no como alguien que debe ser tratado como un ítem además de política sino como un sujeto con su capacidad de agencia con sus deseos con su capacidad de decisión y tratado así como un ciudadano para todos los efectos de asistencia y por fin lo que me pareció importante y son marcos y puntos clave para la comprensión del modelo es la idea de los pilares y se apuntan los siete uno que es la especialización la creación de grupos o estructuras de apoyo o de coordinación en las defensorías públicas y esto como yo he dicho es un reto para las defensorías porque hay que cambiar muchas veces nuestras estructuras tradicionales hay que especializar defensores en derecho migratorio derecho de asilo y aumentar las capacidades en tantas unidades distintas en el norte en el sur del país la capacitación continua la coordinación de los esfuerzos el litigio estratégico y es un punto interesante la idea de alertas de que la asistencia jurídica pueda alertar para potenciales situaciones de conflicto y orientar el litigio estratégico en diálogo continuo con la sociedad civil gestionar conocimiento pensar que asistencia jurídica es también y este es otro pilar sensibilizar y comunicar a la comunidad local cuanto a derechos de personas migrantes y un punto que Tomás mencionó y tiene total razón da la producción de datos muchas veces nuestros esfuerzos y nuestras dificultades de presupuestos nos impiden de producir datos de migrantes que se invisibilizan en nuestras demandas locales con tantos grupos vulnerables y producir datos recopilar datos es también una tarea importante mencionada por el modelo así es una breve presentación creo que lo mejor que podemos hacer es leer con atención pensar en cómo adaptar las orientaciones los principios las directivas de este modelo a nuestros modelos nacionales discutir esto en la red y avanzar a partir de aquí para un nuevo momento de la asistencia jurídica a personas migrantes y considerar no como un tema especial sino como un tema propio de la defensoría un tema que debe ser valorizado en nuestras discusiones de manera interseccional e integral gracias por la atención la defensoría pública de la unión salud a la idef el euro social los consultores y estamos a la disposición para la construcción efectiva de este modelo regional muchas gracias por la atención muchísimas gracias doctor chávez absolutamente brillante su intervención muy ilustrativa yo creo que con las menciones que han hecho en el panel en el primer panel que hemos asistido esta tarde bueno pues podemos ver una variedad de cuestiones que argumentan la importancia de esta red interamericana que se crea ahora y también del modelo regional y que nos conducen también esas menciones al segundo panel al que avanzamos porque bueno se han referido de diferentes maneras a la especial vulnerabilidad que presentan los migrantes y también determinados grupos de migrantes como pueden ser los niños y niñas y adolescentes como pueden ser las víctimas de trata como pueden ser los solicitantes de asilo también se han referido a la invisibilidad que sufren muchas veces estas personas porque no son registradas en los países por los que transitan o a los que llegan y en definitiva pues con todas esas menciones nos podemos hacer una idea de la importancia que este modelo y esta red puede tener para dar efectividad a los estándares de derechos humanos sobre acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas que es precisamente el título que tiene el segundo panel en el cual contamos con como decía al inicio con dos expertos de dimensión internacional Felipe González Morales y Noemí Arcon Velasco en primer lugar escucharemos a Felipe González Morales que bueno pues para el que no le conozca es redactor especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas y profesor de derecho internacional público en la Universidad de Diego Portales ha sido presidente y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fundador y primer coordinador de una red latinoamericana de clínicas jurídicas de derechos humanos y fundador también y primer director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales director del Mágister de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de esta misma universidad entre otras muchas cosas Felipe adelante muchas gracias Bueno muchas gracias por la invitación a participar en este webinar felicito a IDF y a Eurosocial por esta iniciativa de emprender esta red y el estudio que se ha elaborado que creo que es sumamente valioso tuve la oportunidad de reunirme con las personas a cargo del estudio y del proyecto a fines del año pasado y realmente lo valoro mucho porque me parece que el tema del acceso a la justicia para las personas migrantes y otras personas en situación de movilidad es un tema postergado y especialmente en el caso de América Latina este es un tema que desde la relatoría hemos estado enfatizando constantemente hace un par de años presentamos un informe sobre acceso a la justicia para personas migrantes ante la asamblea general y lo que voy a hacer es referirme a los principales estándares internacionales que aparecen reflejados en ese informe en primer lugar quisiera destacar la conexión que existe entre el acceso a la justicia la garantía de un debido proceso y el principio de no discriminación creo que es muy importante tener estos elementos en claro estas conexiones de manera de situar la cuestión del acceso a la justicia en el lugar central que merece y en el hecho de que constituye un mecanismo un derecho que a su vez tiene un carácter multiplicador en la medida en que permite el ejercicio de todos los demás derechos humanos el primer punto al que me quiero referir es la cuestión de la defensa jurídica y la representación legal aquí creo que es conveniente enfatizar como se ha hecho tanto desde Naciones Unidas como por la Comisión y la Corte Interamericana que el acceso a la justicia no se refiere solo a la cuestión penal que por supuesto es crucial pero se extiende a todos los distintos ámbitos incluyendo el ámbito civil y el ámbito administrativo entre otros y resalto el ámbito administrativo porque hay muchos aspectos de la situación de las personas de movilidad que se resuelven en la vida administrativa y que tienen un impacto crucial en sus vidas mucho más que en la mayoría de los casos que atañen a nacionales y me refiero a cuestiones como detención arbitraria procesos de regularización deportaciones acceso a servicios públicos y otros que aquí se han mencionado por los panelistas anteriores y está también todo el tema también crucial de la cuestión de los solicitantes de asilo o refugio está comprobado a nivel mundial que cuando una persona dispone de representación legal junto con la presentación de su solicitud de refugio tiene mucho mayores probabilidades de obtener en definitiva ese estatus de persona refugiada también creo que es importante como se señalaba en la intervención del doctor Jiménez resaltar la cuestión de que no tiene un carácter binario el asunto que no es solo migrante o refugiada como dos polos completamente diferenciados y de hecho creo que esto es muy importante de tener en cuenta especialmente a propósito de la situación de la movilidad venezolana en América Latina respecto de la cual ACNUR y otros organismos de Naciones Unidas han señalado de manera reiterada que calificarían como beneficiarios de refugio o de otras formas de protección internacional estas últimas claro otras formas de protección internacional tienen la ventaja de evitar tener que hacer la calificación caso a caso en la medida que la persona esté dentro de esa situación general por eso creo que es importante también el papel que puedan hacer las defensorías públicas en este sentido lo otro que es indispensable recalcar es que este derecho a la defensa jurídica a la representación legal no concierne exclusivamente a las personas migrantes o situación de movilidad con un estatus regular sino también a aquellas que se hallan en situación irregular que obviamente están usualmente en una situación de mayor afectación a sus derechos humanos el segundo aspecto que quisiera mencionar es el que se refiere al derecho a la información de un intérprete en este sentido por ejemplo en el informe de la relatoría recogíamos una serie de iniciativas a nivel latinoamericano y mundial con materiales explicativos ya sean hechos por estados o por organismos de la sociedad civil organismos materiales explicativos para las personas migrantes o en general en situación de movilidad respecto de cómo acceder efectivamente a la justicia cuáles son sus derechos en términos sustantivos y cómo pueden acceder a la justicia y el otro elemento que también ha sido recalcado a nivel regional por la corte interamericana que se refiere al derecho a un intérprete que en el caso de muchas personas migrantes también va a ser de suma importancia otro estándar central se refiere a la cuestión del derecho a la asistencia consular que es un derecho humano de la persona y no del estado como se pensaba antiguamente esto se ha recalcado por la corte internacional de justicia por la corte interamericana de derechos humanos y por otros órganos internacionales y en este sentido es a la persona migrante o en situación de movilidad la que se le tiene que notificar al respecto y no directamente al estado de manera que esa persona determine si quiere o no recurrir a esa asistencia consular el problema más práctico es que muchas veces esa persona salvo que esté escapando de la autoridad de ese estado muchas veces en la mayor parte de los casos esa persona si quiere esa asistencia consular y el estado no se la provee y en este sentido hay un serio déficit al respecto y yo quisiera recalcar como buena práctica lo que me tocó ver por ejemplo cuando era relator sobre migrante de la comisión interamericana ver cónsules de países centroamericanos en México o en Estados Unidos que era muy activo respecto a la situación de sus nacionales en esos países y esto servía le daba información de primera mano a la comisión interamericana y servía también para llamar la atención sobre la gravedad de la situación en muchas ocasiones y este aspecto también respecto a la asistencia consular creo que es importante a propósito de las cuestiones de género que aquí se han mencionado efectivamente las trabajadoras en el servicio doméstico son usualmente las que están más de provista de acceso a la justicia y más de provista de una asistencia consular y es necesario también una focalización en ese sentido luego está la cuestión de la autoridad competente lo que observábamos en el informe que era global ¿no es cierto? de la relatoría sobre acceso a la justicia para migrantes era que había tres modelos uno en que sencillamente se lo puede llamar modelo digamos tres prácticas una en que no hay acceso a un juez que todo se resuelve en la vía administrativa un segundo en que hay un acceso primero a la vía administrativa y luego la posibilidad de recurrir judicialmente y un tercero en el cual sin perjuicio de la vía administrativa se puede recurrir al juez directamente también y esto último es lo que hemos recalcado de la relatoría que es importante que exista que no se tenga que esperar pasar por una cantidad de esfera administrativa para llegar a un juez y que existan mecanismos de acceso judicial directo otro punto importante se refiere a las barreras cortafuegos o firewalls como se llama en inglés en el sentido de establecer una separación entre los servicios públicos y las agencias migratorias en este caso entre los tribunales de justicia y otros operadores judiciales por una parte y las agencias migratorias por otra ¿por qué es importante esto desde el punto de vista de acceso a la justicia? porque si la persona tiene temor de que por ir a un tribunal a denunciar un caso a querellarse o a emprender alguna iniciativa su información migratoria va a ser compartida con las agencias en la materia esa persona probablemente no va a ir esto va a favorecer la impunidad va a limitar seriamente la protección de sus derechos humanos etcétera existen iniciativas en algunos países en América Latina en que por ejemplo en los temas de violencia de género está garantizado para las mujeres que no van a ser detenidas ni deportadas cuando presenten esas denuncias pero esto es necesario expandirlo sin ninguna duda a todo nivel especialmente respecto a los migrantes irregulares para que no tengan temor de ser detenidas ni deportadas a personas en el caso de que lleven su asunto ante un operador judicial y quisiera recalcar también la cuestión de la perspectiva de género en esta materia que la hemos enfatizado tanto en el informe de la relatoría sobre el acceso a la justicia como en dos informes posteriores sobre género y inmigración que presentamos ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la Asamblea General de Naciones Unidas creo que en materia de acceso a la justicia esto es especialmente acuciante quisiera también recalcar que el Estado es el responsable de la provisión de servicios para garantizar el acceso a la justicia es muy valioso lo que realizan organizaciones de la sociedad civil incluyendo organismos no gubernamentales y clínicas jurídicas o asociaciones de abogados etcétera en la materia muy valioso pero de ninguna manera el Estado puede descargar su obligación respecto en esas instituciones ni puede pretenderse que esas instituciones vayan a abordar masivamente el acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas esa es una tarea del Estado sin perjuicio de lo cual tiene que dar plena libertad esos otros organismos para que lleven a cabo sus labores y finalmente quisiera mencionar la importancia de llevar adelante el litigio paradigmático el problema desde luego dada la masividad de violación a los derechos humanos de que son víctimas las personas en situación de movilidad el problema no se va a solucionar gota a gota caso a caso individual sino que es indispensable llevar a cabo acciones colectivas por una parte pero además litigio paradigmático que tenga un impacto en la situación en general y que de esa manera prevenga la violación de derechos humanos en otras situaciones claro los organismos de la sociedad civil muchas veces se especializan en esa tarea y desde luego es muy importante que lo sigan haciendo pero también es muy importante que los organismos del Estado en este sentido así lo he escuchado también de varias de las intervenciones de personas de la IDF es muy importante que los organismos del Estado lleven adelante ese litigio paradigmático para impactar de manera más general en el acceso a la justicia para las personas migrantes refugiadas y otras en situación de movilidad muchas gracias doctor González Morales muchísimas gracias por su intervención en la que ha destacado la importancia del derecho a la representación judicial que tienen los migrantes en los países el derecho a la asistencia consular y ha remarcado entre otras cosas las obligaciones fundamentales del Estado de los Estados con arreglo a las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos por supuesto y a las propias disposiciones que tengan a nivel nacional para con estas personas en contexto de movilidad humana a continuación escucharemos a Noemía Larcón Velasco que es abogada es experta en derechos de migraciones y protección internacional es actualmente la presidenta del comité de migraciones del del consejo de la abogacía europea CCBE por las siglas en inglés es también miembro de la subcomisión de extranjería y protección internacional del consejo general de la abogacía española colaboradora de la delegación del consejo general de la abogacía española en Bruselas es consultora es también tutora de un programa formativo del consejo de Europa que se llama HELP y es conferenciante y ponente a nivel local nacional e internacional sobre temas de su especialidad como ya hemos dicho migraciones y asilo y refugio ha colaborado también con el programa Eurosocial como ya mencioné anteriormente en la elaboración del diagnóstico regional de acceso a la justicia de personas en situación de movilidad que está en el origen de la organización de este webinario de hoy Noemí gracias por tu presencia adelante gracias Buenos días y buenas tardes a todos y muchísimas gracias por permitir e intervenir en este valioso panel y seminario que se está llevando a cabo hoy muchísimas gracias a Eidef y a Eurosocial por tan calurosa invitación bueno yo quería hablar dentro de lo que bueno conozco más que es la práctica de la extranjería y protección internacional y en el marco europeo de la Unión Europea es cierto que en esta región se cuenta con bueno un cierto marco normativo que aúna o que permite al tener reconocido como derechos fundamentales pues tener una asistencia jurídica gratuita a las personas migrantes y refugiadas que viene normativamente ya establecido esto es así porque viene la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea donde en primer lugar se establece en su artículo 47 el derecho a la tutela judicial efectiva y en este derecho se enmarca lo que sería la obligación de prestar una asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de los recursos suficientes con esto se enlaza a otro derecho fundamental que viene en el artículo 18 que es el derecho al asilo y asimismo al principio reconocido internacionalmente de no de no devolución asimismo enlaza con lo que es el artículo que reconoce los artículos que reconocen la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación lo cual permite que las personas que se encuentran o sea que se encuentran en una situación migratoria y en una situación irregular puedan acceder a la justicia con independencia justamente de cual sea su estatuto migratorio y por ende pues si lo precisan pues tienen derecho no solo al acceso a la justicia sino si lo precisan también tendrían derecho a la asistencia jurídica gratuita al ser un mandato podríamos decir constitucional que va más allá de la constitución puesto que es la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea estas garantías procesales o procedimentales también aparecen recogidas o desarrolladas por lo que es no como tal pero sí que desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos regulado por el elenco de derechos humanos que viene en el Convenio Europeo de Derechos Humanos esto además va más allá porque esto es para casi todo el continente puesto que el Consejo de Europa que es donde se enmarca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y donde se firmó este Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge la firma de 47 países de este continente o sea que va más allá de lo que es la práctica de lo que se haga en la Unión Europea que también es muy importante en esta materia justamente en este contexto de movilidad en la región lo que nos enmarca justamente cuáles son estas garantías de acceso y hay importantísimas sentencias que sentaron precedente diciendo que justamente el derecho el derecho humano o sea los derechos humanos serían conculcados si no se diera acceso con independencia de que estas personas estuvieran en condición irregular o no si no se diera acceso a un abogado o una abogada y a lo que es una asistencia jurídica gratuita luego existe también un paquete normativo que es lo que da el enfoque pero sería para las personas solicitantes de asilo refugiadas y no aplicable a lo que es la migración y como sabemos hoy en día también tenemos en todas las regiones a nivel mundial lo que es difícil hoy en día de marcar entre una distinción entre lo que sería puramente migración y puramente protección internacional como ya ha remarcado anteriormente el panelista anterior y bueno principalmente bueno pues tenemos este paquete normativo que es el denominado SECA que es el sistema europeo común de asilo donde tenemos una serie de directivas que reconocen a los solicitantes de asilo pues asimismo el acceso a la asistencia jurídica y en su caso la asistencia jurídica gratuita si fuera necesario si bien deja a los estados la forma la forma en poner en práctica estos derechos lo cual hace que bueno tengamos distintas modelos de cómo se pone en práctica este acceso a la asistencia jurídica y si bien estas directivas que están ahora mismo en pleno otra vez en pleno o en modo reforma por así decir puesto que se ha lanzado la propuesta del nuevo pacto de migración y asilo en la Unión Europea tan solo reconocen la asistencia jurídica bueno que llamamos lo que es en primera instancia o segunda instancia pero no por las instancias judiciales sino que sería por lo que es reconocer la vía administrativa y la segunda instancia sería la vía judicial entonces esto plantea un problema en la práctica y que bueno viene ahora mismo a ser solventado por las distintas propuestas de reforma y es que en la reforma sí que se propone que también se dé esta asistencia jurídica a nivel administrativo porque se ha detectado y en los países o los estados miembros donde sí se realiza esta práctica tener una asistencia jurídica desde el inicio que yo llamo una asistencia jurídica temprana permite pues que tengan muchísimo más un impacto positivo en cuanto a que las solicitudes de asilo tengan un final feliz por así decir y que prosperen y que sean reconocidos los derechos de estas personas de ahí la importancia de que a vinitio se tenga esta asistencia jurídica y de poner en marcha unos sistemas que permitan a estas personas acceder con la máxima promptitud al asesoramiento jurídico el tener el contacto con un abogado o una abogada desde el inicio es primordial y no solo desde el inicio sino luego porque al igual que sucede en América Latina al igual sucede en nuestra región que las personas no solo es que una vez que acceden al territorio de la región ya de por sí van a quedarse en este lugar sino que luego las personas tienen una segunda movilidad dentro de la región o por su desplazamiento o porque realmente el país por el que entra no era realmente el país donde finalmente se querían dirigir por el motivo que sea entonces por eso es también importante de tener una asistencia jurídica y que los operadores jurídicos que intervienen ahí puedan estar de algún modo conectado y de ahí la importancia justamente de tener un modelo que permita esta conectividad transfronteriza justamente entre los bueno es decir operadores jurídicos o en este caso entre los letrados y las letradas que vayan a asistir o entre los distintos defensores públicos que vayan a asistir a estas personas nosotros en nuestro caso no tenemos defensores públicos nos basamos en un sistema distinto serían atendidos por lo que se denomina abogados o abogadas del turno de oficio bueno este es el nombre en mi país en España en este estado miembro tienen otros nombres pero bueno son partes del sistema de legal aid del sistema de asistencia jurídica gratuito también al igual que ha señalado Felipe pues sí que es cierto que al existir distintos modelos bueno pues no siempre se cubre de la misma manera y no es lo mismo esto es una cosa que sí que hemos detectado a nivel europeo dejar en manos de lo que es entre comillado una abogacía institucional a través de turnos de oficio que a través de un sistema asistencial que procedería de por ejemplo de asociaciones o NGs y otro tipo de o clínicas jurídicas bueno que mayor o menor medida dependiendo también las áreas en nuestra región también tienen un impacto distinto por ejemplo en donde están muy consolidados los países donde están muy consolidados los turnos de oficio normalmente no suelen impactar tanto el que sean asesorados por clínicas jurídicas que responden a otras necesidades en la región en la que me encuentro bueno pues con respecto a a este paquete normativo también se establece fuera del paquete seca que es para protección internacional también tenemos la asistencia jurídica que está prevista en todo lo que serían los procedimientos de retorno en cuanto por ejemplo existiera un derecho de defensa frente a una decisión de retorno me refiero a una expulsión o también frente a lo que podría ser una detención migratoria con los fines de una expulsión o con los fines simplemente por ser considerado irregular no estoy hablando por el hecho de haber cometido un delito sino simplemente a los efectos de la propia migración que se producen también detenciones en la mayoría de los países y que aquí con máxima celeridad estas personas deben tener garantizada un acceso a una asistencia jurídica y un asesoramiento jurídico y que además este sea prestado por unos letrados y letradas que sean muy especializados con esto me refiero a que sean una asistencia jurídica de calidad y muy importante de recalcar y que sea de algún modo independiente con respecto a bueno pues como os decía que la importancia de tener a un cuerpo especializado de estos letrados y letradas o un cuerpo especializado dentro de la abogacía que tenga un conocimiento profundo del derecho tanto de extranjería como de protección internacional porque ya hoy en día se entrelazan los dos derechos que normalmente la gran inmensa mayoría en las practicadas de los estados son dos derechos son dos cuerpos normativos que normalmente están separados bueno como prácticas a resaltar sí que bueno existen programas formativos que tratan de aunar el conocimiento de esta abogacía en cuanto no solo al derecho nacional sino también en cuanto al derecho europeo para que existan prácticas comunes de asistencia a estas personas bueno normalmente también se trata de tener también al tener estos cuerpos de letrados especializados es interesante tener tanto a nivel local que nosotros nos distribuimos por lo que es colegios de abogados y luego aunados por un consejo general o nacional de la abogacía y bueno en última instancia está el consejo de la abogacía europea que es donde yo estoy ahora mismo en mis funciones de presidenta y donde bueno aquí se dan pues normas más generales pero lo interesante es de tener unos protocolos también o sea que se hagan por los distintos consejos dentro de este modelo común de tener unos protocolos de actuación justamente común y que aunen las prácticas de que deben como deben ejercer estos abogados especializados en esta materia de ahí la importancia también de tener como ha mencionado Juan Jiménez pues de tener unos puntos focales dentro de los consejos o bueno en vuestro caso dentro de vuestras defensorías es muy importante de tener unos consejos donde tengan un organismo dentro del cual o sea un organismo dentro de este consejo de la abogacía que esté especializado también en esta materia y que reúna pues en representación de los abogados de extranjería cuando hablo de extranjería bueno me refiero a de abogados de migración y de protección internacional asimismo de tener bien presente la necesidad de una formación constante porque no solo una formación de acceso para formar parte de esta abogacía de estos turnos de oficio sino también reciclar constantemente a estos abogados porque el derecho migratorio es un derecho en constante cambio que necesitamos constantemente estar adaptados a las prácticas y a las prácticas además del entorno de los países por los cuales van a transitar estas personas ahora mismo nos encontramos en un momento también creo que importante porque dentro de estas buenas prácticas que existen y tanto de los abogados del turno de oficio que son llamados cuando por ejemplo una persona migrante es detenida o bien cuando hay una asistencia en una llegada marítima en un salto a la valla o en una llegada en cualquier frontera de la Unión Europea de que exista esta asistencia jurídica pero si bien en estos momentos aunque ya existen estas prácticas nos hemos dado cuenta que hay que dar un paso más allá y de que es necesario dentro de esta especialización de que estos abogados también dentro de la especialización exista otra especialización porque va a ser necesario seguramente poner en marcha turnos de oficios que ya estén especializados no solo en extranjería sino también que tenga una especialización en infancia en movimiento otra en materia de trata para poder detectar estas prácticas nefastas y también más especializado en protección internacional para poder detectar de forma temprana las personas que estuviesen necesitadas de protección bueno todas ellas es decir la vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad sería de detectar estas vulnerabilidades y aquí los abogados juegan un papel crucial si bien no es en sí una obligación legal pero juegan un papel crucial en esa detección precoz de estas vulnerabilidades porque ayudarían a defender los casos ayudarían a darle el asesoramiento jurídico para que estas personas conocieran las vías legales o las vías de regularización o las vías de acceso a pedir otros derechos que no solo tienen que ver con su estatus migratorio con su situación administrativa sino que también estaríamos hablando de personas que han visto vulnerados otros derechos y que tendrían derecho a acceder a la justicia para solicitar los mismos ya sean derechos civiles bueno el derecho penal etcétera existe una muy buena práctica en España que me gustaría recalcar porque es sumamente interesante es en cuanto a lo que llamamos nosotros la unidad de acción es decir el abogado por ejemplo que esté asistiendo en una detención migratoria en el marco por ejemplo de una supuesta expulsión en este caso si la persona hubiese se lo estuviese achacando la comisión de algún delito el abogado de extranjería también va a llevar per se todo lo que es el asesoramiento jurídico bueno no solo el asesoramiento jurídico la defensa en materia penal de esta de esta persona esto no va a pasar luego a un abogado o una abogada del turno de penal sino que se lo quedarían dentro de lo que es el turno de la extranjería porque conlleva un grado de especialización necesario para poder llevar a buen fin ese 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 asesoramiento y esa defensa porque no solo enmarca el tema penal bueno pues si bien por eso quería poner esto en simplemente de relevancia porque de ahí hablaba de la necesidad luego de tener grados de especialización en determinadas vulnerabilidades como buenas prácticas en la Unión Europea es cierto que ya se están poniendo en marcha por muchos colegios de abogado que llevan a cabo justamente la puesta en marcha de los turnos de oficio y de la asistencia jurídica gratuita estos turnos de oficio donde ya aparte de tener esta formación migratoria también tienen esa especialidad pues por ejemplo en infancia migrante ¿por qué es importante? bueno pues porque desgraciadamente sobre todo en materia de infancia hay muchísimas vacíos normativos vacíos jurídicos y vacíos en cuanto a prácticas y es que por regla general una persona por ejemplo en un procedimiento de determinación de la edad de una persona recién llegada y que hay dudas en cuanto a cuál es la edad de esa persona porque entraría dentro de una protección mayor si fuera detectado o considerado como niño o niña o adolescente en este caso tendría derecho como decía a unas mayores garantías y nos hemos dado cuenta que esta persona claro al ser considerada adulta y no existir la presunción de la minoría o el favor minorí entonces en estos casos pasan a ser consideradas adultas y no tienen un acceso a que un abogado especializado en esta materia le pueda representar legalmente o sea que tenga esta representación legal para rebatir estos bueno este procedimiento y esta resolución que dice que es mayoría si bien es llevada a cabo también por abogados en la defensa así que es llevada a cabo por abogados del turno de oficio por otro por otro cauce pero no realmente porque se haya nombrado desde un inicio pues esta representación legal de ahí que digo que es muy importante de tener quizás esta especialidad dentro de la especialidad que este es el paso que queremos dar mucho más allá o así mismo también en materia de alternativas a la detención que también ahora se están poniendo muchísimos programas en marcha en el seno de la Unión Europea los distintos Estados miembros también como un foco de máxima importancia al existir dentro de nuestra normativa posibilidades justamente de no imponer a una persona una detención por el simple hecho de su irregularidad administrativa en este caso también de tener acceso a la asistencia jurídica es de suma importancia dentro de los Estados miembros se debatía justamente de que estuviera presente una abogacía y una abogacía institucional a través de lo que os he comentado anteriormente de turnos de oficio y bueno también quería ya resaltar como última buena práctica y justamente que sirve como ha mencionado Felipe anteriormente como barrera cortafuego por ejemplo bueno no solo de que existan como decía antes llamadas a los abogados cuando existe una detención cuando existe una llegada marítima en frontera en los aeropuertos sino que también existan unos puntos unos servicios de orientación jurídica a extranjeros son unos puntos de acceso que se encuentran en las ciudades donde se pueden acercar los migrantes los refugiados con total seguridad para recibir un asesoramiento jurídico son ventanillas únicas ventanillas abiertas donde personas de cualquier condición ahí no se mira incluso ni se mira la condición económica de la persona puedan acercarse para ser asesorados por un abogado o una abogada especializada en esta materia y parte de estos puntos por ejemplo en España están en marcha dentro de lo que es en la ciudad de las distintas ciudades de la justicia o en un punto cercano a los tribunales y en estos sitios evidentemente no va a haber un cruce de datos con lo que es la administración que les va a defender en este caso sería para acceder a la justicia y lo que sería al propio los tribunales no habría ningún problema en cuanto a esa irregularidad de que estas personas se acerquen a estos puntos y no van a haber ningún cruce de datos con ninguna autoridad migratoria o policía que pueda supuestamente abrirle por ejemplo un expediente de expulsión entonces esto es sumamente importante de que las personas puedan acceder hasta esos elementos jurídicos pensando que no les va a pasar nada muchas veces me han llamado personas no pero es que me da miedo porque si me acerco me va a pasar algo me va a detener la policía si bien es cierto que no recomendamos de que en determinados casos excepto en violencia en casos de violencia de género donde sí que existe esta barrera cortafuego donde si hay una denuncia por parte de una mujer que haya sufrido y ha sido víctima de violencia de género en este caso nunca se abre un expediente de expulsión por la condición irregular de esta persona pero en otros casos si bien es cierto que no existe esta barrera cortafuego y que si un migrante se acerca a un puesto de policía para simplemente denunciar cualquier agravio delictivo que haya sufrido no puede puede sufrir las consecuencias de que en paralelo se le abra un expediente por ejemplo de expulsión de ahí la importancia de que existan unos servicios independientes que permitan acceder con total garantías de que esto no va a suceder y que la persona simplemente por tener movilidad y acercarse a un punto a solicitar esta información jurídica pueda tener unas represalias por así decir con consecuencias administrativas para la misma y bueno pues por mi parte quiero terminar con esto de la importancia que tiene el tener un buen sistema de acceso a la información jurídica al asesoramiento jurídico y por un cuerpo de abogados que esté muy especializado en esta materia nada más gracias muchísimas gracias Noemí Noemí Alarcón muchísimas gracias bueno en eso en eso está IDEF en eso está Eurosocial en eso están los participantes en este webinario en buscar reforzar esos modelos de asistencia jurídica nos ha interesado mucho tu ponencia para tener una perspectiva sobre la variedad de modelos de acceso a la justicia y de asistencia jurídica en la búsqueda de la protección jurídica y de los derechos humanos y con la cual damos conclusión al segundo panel quiero recordar que tienen ustedes disponibles todavía a los intervinientes del primer panel además de los del segundo panel que son como han podido comprobar unos fabulosos ponentes y conocedores en profundidad de la materia que se aborda hoy para que pregunten aprovechen para preguntar tenemos ahora un pequeño espacio vamos con retraso pero si alguno de ustedes quiere lanzar alguna consulta sobre alguna cuestión particular este es el momento a mí me surgían algunas cuestiones escuchándoles porque realmente es interesante todo lo que hemos oído y en relación por ejemplo con las especialidades que comentaba Noemí Alarcón ahora en el último momento yo no sé le preguntaría a Joao Chávez si es tan amable si me podría contestar ¿cómo ha previsto el modelo de defensa regional ¿cómo ha previsto las necesidades específicas detectadas en mujeres y niñas migrantes y refugiadas y si hay modelos especializados para esos grupos especialmente vulnerables que pueden ser estas niñas migrantes o refugiadas o víctimas de trata muchas gracias Bueno Francisco yo considero que esto es uno de los puntos clave del modelo y me parece un gran hallazgo del diagnóstico es la necesidad de interseccionalidad y esto está muy bien mencionado con una mención a un comentario general cuanto a la Comisión Internacional para los Derechos de las Mujeres y la idea de interseccionalidad me parece lo más lo más interesante no es la creación de una estructura propia para niñas adolescentes mujeres sino para involucrar todo el enfoque de género en todas las las acciones y esto me parece la mejor práctica posible no crear una segmentación sino que todas las prácticas tengan este enfoque de género y no tratar la migrante como migrante sino en primer lugar como mujer esto con todas las cuestiones esto es un punto interesante y otro que me parece muy importante es y ahí no tanto el modelo pero sino la realidad muchas veces pensamos demasiado en el tema de género sin pensar un mosaico de otras cuestiones que están presentes el tema de la niñez está muy fuerte también de las niñas y adolescentes digo esto porque en toda la región trabajamos mucho con el tema del flujo venezolano y creo que los que trabajan y esto puede ser un punto después de discusión en la red están muy atentos al tema de tantos matrimonios infantiles en Venezuela niñas adolescentes de 15 y 16 años muchas veces ya embarazadas o con hijos que vienen no acompañadas o con parejas con novios más viejos y este es un tema que parece importante y otro que es algo que yo pienso siempre que es el punto más menos valorizado de la migración venezolana que es lo de las mujeres mayores lo que llamamos con mucho cariño de las abuelas de la migración estas mujeres que ya sufren demasiado con todo el flujo económico que se quedaron muchas veces con sus nietos en Venezuela y ahora intentan migrar con todas las dificultades de la pandemia y deben ser también objeto de atención entonces el modelo comprende el enfoque de género y comprende estas segmentaciones y estas interseccionalidades tanto de las niñas como de las personas y mujeres mayores como yo he dicho las abuelas de la migración esto seguramente está comprendido y es un punto donde creo que tenemos algo más a desarrollar en nuestras defensorías Muchísimas gracias doctor Chávez tenemos una pregunta de un miembro del Consejo de la Judicatura de Ecuador Rafael Lasso que quiere también hacer constar su felicitación por el trabajo realizado considerando que es un gran avance en la protección de derechos humanos y la pregunta que realiza la hace no en calidad de funcionario público sino que la hace de manera personal y es la siguiente ¿Cómo consideran los panelistas que sería el trabajo de las defensorías públicas en el contexto de la movilidad humana si en la región tuviésemos ciudadanía suramericana? ¿Quién se atreve con la contestación? Bueno yo creo que redunda la cuestión en la idea del modelo regional es decir un modelo regional profundizado que sería uno en el que existiera la ciudadanía suramericana la verdad es que cambiaría muchísimo no sé si se basa en una analogía con el modelo Schengen que existe en Europa creo que iría por esa vía en la cuestión no sé si alguien puede contestar y si alguien quiere contestar bueno si me permite si adelante a ver desde luego me parece una idea que sería excelente pero la verdad es que por lo que veo en las políticas migratorias sudamericanas en los últimos años estamos muy lejos de eso o sea de hecho todo lo que ha sido el proceso de Quito que se inició en el 2018 respecto a la movilidad venezolana y que prometía llevar a cabo políticas migratorias coordinadas de los estados ha tenido resultados lamentables con políticas asimétricas improvisadas militarización en muchos países en las fronteras etcétera de manera que lamentablemente creo que en este momento resulta inviable pensar que va a ocurrir lo de la ciudadanía sudamericana creo que hay una cantidad de otros pasos exigible a los estados antes que eso muchas gracias doctor por su respuesta tenemos una nueva pregunta y es la siguiente que yo creo que esta iría más bien dirigida a algunos de los representantes de defensorías públicas o al doctor Chávez o al doctor Pascual dice ¿cómo lograr una adecuada independencia de los servicios de movilidad humana tomando en cuenta aquellas defensorías que han dado sus primeros pasos en pasar de una defensa estándar a una defensa especializada es decir cuál sería cómo se lograría la adecuada independencia en esta cuestión bueno ¿puedo contestar? adelante doctor Chávez sí sí esto es un reto y creo que en Brasil ya pasamos por esto en 2013 y creo que es muy importante cuando esta demanda viene de los defensores fue lo que pasó con nosotros en San Pablo donde yo trabajo teníamos casos de migraciones que eran distribuidos para no sé 10 15 defensores y naturalmente se percibió la importancia de concentrarlos en un área especializada y hoy tenemos un área con 3 defensores pero lo más interesante creo que es que hacer que los defensores y las defensoras no tengan miedo de la migración en especial en países como Brasil donde menos de un por ciento de la población total es de migrantes o no nacionales y para que no haga este miedo este temor o de alguna manera un incómodo con este tema tan peculiar creo que es importante ofertar materiales de apoyo que serían peticiones modelos hacer protocolos de actuación estándares de una manera muy práctica con esto y ofreciendo modelos previos con desarrollos con apoyo internacional o con uno o dos defensores o defensores especializados creo que sea mejor y más inteligente para involucrar de hecho los otros compañeros y compañeras en este proceso hacer materiales y hacer la asistencia jurídica más fácil o más organizada es una manera muy interesante de implementación nuestra práctica de hacer manuales guías internos protocolos internos nos ha demostrado esto y los procedimientos a mi punto de vista son la clave para una sensibilización interna de los profesionales y las profesionales francisco si me permites si adelante si yo quisiera agregar a lo señalado por Lubao evidentemente la aspiración de unas defensorías independientes a los gobiernos es un elemento que está en la discusión y de hecho AIDEF tiene en su agenda de trabajo impulsar esta independencia lo que es una labor que hay que hay que continuar yo quiero narrar un par de experiencias que tienen que ver con esto esto no lo sabe la doctora Estela Maris pero yo recibí esta información por otra fuente de un funcionario del gobierno que se quejaba con la defensoría pública el ministerio de defensa pública de Argentina porque evidentemente los abogados pueden ser incómodos para las políticas migratorias restrictivas que pueden hacer los estados por eso que también hay que ser independientes y la doctora tuvo una frase que me la contó una persona que le dijo lo siguiente el funcionario público usted haga su trabajo que nosotros hacemos el nuestro es decir puntualizar la importancia de la defensa de derechos frente a personas en contextos de de vulnerabilidad y creo que es muy importante ese mensaje que que dio la doctora a en esta esto que puede ser una una afectación digamos directa también al trabajo que realizan los defensores y un segundo ejemplo que siempre lo lo menciono es el de Brasil cuando en algún momento frente a digamos esto lo hemos visto en la región en general muchos migrantes transitando fronteras y generando de algún modo dificultades con la con las poblaciones receptoras en en la frontera con con Venezuela en Boavista en algún momento las autoridades migratorias tomaron decisiones para expulsar colectivamente a migrantes y la defensa pública de la unión de de Brasil interpuso un habeas corpus para evitar que esto ocurra con además consecuencias de no repetición y fue importante porque la digamos ese habeas corpus que interpuso la defensa pública a través de una abogada que a quien tuve yo la ocasión de entrevistar Roberta en la misión que tuvimos en Brasil logró no solamente que no se que se impida la expulsión que además va contra el orden internacional eso es parte ya de un estándar que hay que cumplir sino que logró que el juez ordene a la administración que no se vuelve que no ocurra nuevamente una expulsión colectiva de inmigrantes entonces la importancia digamos del litigio estratégico la importancia de la independencia la importancia de la defensa de derechos es fundamental y por eso que nosotros hemos señalado en la documentación que hemos preparado para la importancia de decir que probablemente la defensa pública sea la única oportunidad que tenga el migrante o el refugiado para el acceso a sus derechos entonces es importante que tengamos este concepto de independencia ahora y con esto concluyo el aspecto vinculado a la especialización de los servicios desde las defensorías públicas es un elemento que probablemente no se va a lograr en el corto plazo es importante es necesario especializar pero por eso creo que lo que decía Lloao es bien importante en un tránsito tener documentación tener capacitación tener a una persona que pueda hacer digamos multitrabajo que pueda defender no solamente de inmigrantes sino también personas porque no hay capacidades hay que decirlo no tenemos en todos los países las mismas capacidades pero si por lo menos tener un punto de enlace un punto de defensa que pueda tener la suficiente información para irradiar al resto de colegas en la tarea de defensa gracias Muchísimas gracias Juan nos han entrado dos preguntas más muy interesantes estamos fuera de tiempo pero no puedo dejar de lanzarlas porque realmente tienen muchísimo interés la primera que se la le voy a pedir a la doctora Estela Maris Martínez que tenga la amabilidad de contestarla porque va dirigida dice a cualquier representante de IDEF pero quién mejor que la coordinadora no la coordinadora general y es una pregunta de Laercio Jorge colaborador de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil que se refiere a la prohibición de las migraciones en cadena y a los impactos en el principio de reunión familiar él dice que en Brasil esta limitación es el resultado de un decreto del poder ejecutivo es decir que se estaría limitando entiendo la posibilidad de acudir a la reunión familiar pues creo que limitando realmente los derechos de las personas migrantes entonces decía cuál es por favor la posición de AIDEF sobre este tema considerando el impacto de esta política migratoria en la vida de los migrantes y la segunda cuestión la leo de carrerilla y luego ya vamos a las contestaciones es para Tomás Pascual porque es una pregunta que le lanza la doctora Camila Carril que es abogada a cargo del área de migraciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y es en relación a la asistencia consular dice que para los casos de países que carecen de representación consular o que resulta compleja la respuesta por parte de estas representaciones consulares la posibilidad de articular esa respuesta es crucial y en tal sentido es posible pensar y cómo la intervención en la red en procesos de esta índole en la que se levante o se habilite la respuesta consular doctora Esteban Maris es tan amable muchas gracias muchas gracias a usted a ver nuestros gobiernos después de tener una época de apertura significativa y de reivindicación de los derechos humanos de los migrantes tuvieron retrocesos hay retrocesos en Brasil hubo un retroceso muy importante en Argentina durante el periodo de la anterior administración y contra eso luchábamos todos los organismos de la sociedad civil los defensores públicos planteando la inconstitucionalidad o la no convencionalidad es decir había casos en los cuales no se podía plantear la inconstitucionalidad pero sí esos dispositivos estaban en conflicto con pautas fijadas por convenciones internacionales por tratados de derechos humanos por me da la impresión de que hemos perdido la señal con la doctora Estela Maris como tenemos una pregunta pendiente de respuesta por parte de Tomás Pascual y si luego podemos incorporar otra vez a Estela Maris retomamos su respuesta doctor Pascual no es que mi computador esté boicoteando a los que me preceden que supongo que es que no exacto exacto algo está pasando ahí si no pasa nada bueno la red no la propuesta de 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 funcionamiento de la red no no entra un detalle relativo con estas tres dimensiones que suele tener el derecho a la asistencia consular como la notificación del derecho a tener esa asistencia luego la posibilidad de de que los funcionarios consulares se hagan presente en en el lugar y por último que efectivamente puedan conferenciar con con la persona no no existe una una cuestión de regulación tan específica lo que no osta a que efectivamente y que lo conversamos también en el trabajo previo con con las y el experto en este trabajo es que muchas veces el derecho a la asistencia consular está consagrado pero las debilidades consulares producto de la falta de personal de algunas oficinas consulares hace prácticamente ilusoria la posibilidad de que esa persona acceda a ese derecho en el evento de que ella lo reclame entonces en ese sentido la red efectivamente en estas posibilidades que tiene de intercambio de información reuniones periódicas tiene por objeto justamente levantar situaciones de esta índole que permitirían eventualmente dar cuenta de un problema relacionado con la satisfacción de este derecho a la defensa pública del país cuyo oficina consular no está pudiéndose dar cuenta de esta situación ahora no existe una regulación detallada respecto de cómo se podría articular para satisfacer este derecho considerando además que una comunicación que excede además las posibilidades incluso del propio estado o sea el estado respeta y garantiza que eventualmente la persona sea notificada pero luego resorte de otro estado el estado receptor justamente el poder proveer esa situación pero la red va a tener mecanismos interior en funcionamiento justamente para llevar un listado de cuestiones de interés público vinculado al acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas a la región dentro de las cuales evidentemente podrían detectar estas brechas que se generan en la satisfacción del derecho a la asistencia consular Muchísimas gracias por la respuesta y bueno por tanto pues muy buen apunte de parte de la abogada Camila Carril sobre las posibilidades de profundización de esta red y de este modelo regional en su relación con las representaciones consulares que son fundamentales como nos recordaba el doctor González González Morales son fundamentales para la protección de derechos humanos la protección consular un elemento muy importante bien bueno creo que no hemos recuperado la señal de la doctora Estela Maris Martínez no no Kiko no logramos conectar con ella pasamos si quieres al cierre continuamos y les pido disculpas a todos los participantes y en particular a las personas que están esperando todavía a intervenir en la clausura y vamos directamente ya a ella que son Marco Montero que es defensor nacional de Chile y secretario general de AIDEF y Peggy Martinello directora del área de administración pública de asuntos sociales de FIAP a la que también concierne los asuntos que estamos tratando en este webinario por favor Francisco he recuperado soy Estela Martínez quiero decir nada más que un minuto pues adelante por supuesto por supuesto con este trabajo de AIDEF lo que queremos demostrar es que nuestro objetivo es que los estándares internacionales se conviertan en estándares nacionales y no haya ningún país en la región donde los estándares internos sean inferiores a los estándares internacionales por eso pautas como reunificación familiar el respeto por niños niñas y adolescentes el género todas esas cuestiones son fundamentales y eso es lo que sostiene AIDEF y por eso para eso estamos haciendo este trabajo gracias y perdón acá hay tormenta por eso me fui bueno pues fue por eso seguramente por lo que perdió la señal y muchísimas gracias por volver a entrar por hacer el esfuerzo seguro que está ocupadísima gracias por el esfuerzo de regresar para terminar su respuesta a la pregunta que hemos recibido bueno pues vamos con esa clausura si son tan amables Marco y Peggy por favor Marco adelante ahora sí muy bien me escuchan perfectamente muy bien muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas saludo especialmente aquí a la presidenta AIDEF a la doctora Estela Maris a Eurosocial María Luisa también Noemía Alarcón a los expertos Juan Jiménez Carmen Miguel y a los panelistas que han estado hoy día acompañándonos en este muy interesante y yo diría además exitoso webinario desde bueno desde la Secretaría General de AIDEF sin duda considero y creo representar ahí también a todos los miembros de esta asociación es un día muy importante puesto de que se ha relevado la importancia la redundancia que tiene la relevancia que tiene la situación en la que hoy día se encuentra de mayor vulnerabilidad en la que hoy día se hallan las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana la movilidad humana en América Latina y en el Caribe evidentemente dado lo que a mí se ha dicho durante toda esta interesante jornada nos impone nuevos desafíos y nuevos retos esto siempre en clave de protección de derechos prestación o provisión de servicios acceso a la justicia y cohesión social tanto a nivel nacional como también a nivel regional aquí se ha planteado durante toda esta jornada de que la discriminación intersectorial interseccional perdón el desconocimiento de los operadores de la justicia de los derechos que tienen las personas en un contexto de movilidad como también el incremento de la irregularidad migratoria en el contexto del COVID son todos ellos elementos que sumados a otros más dan cuenta sin duda de un problema que es complejo y como también decía la doctora Estela Mari requiere también una solución extraordinaria ¿cierto? frente a una situación también extraordinaria o compleja el modelo regional que hemos conocido hoy la red interamericana de defensa de personas en un contexto de movilidad nos parece ser o es una respuesta a una creciente necesidad que tiene hoy día el sistema de justicia penal justicia en general y lo llevo al penal porque es lo que a nosotros nos compete acá al menos desde nuestro país a promover y mejorar el acceso a la justicia la asistencia y la representación jurídica de las personas que se hallan en un contexto de movilidad humana con ello lo que se pretende es buscar mejorar los estándares en términos de asesoría representación y defensa jurídica para estos colectivos que se hallan también en una situación de mayor vulnerabilidad finalmente y con esto quiero terminar yo creo que lo que nos queda en mi calidad de insisto de secretario general AIDEF es celebrar esta tremenda iniciativa que ha sido promovida por AIDEF y que ha contado con el importante y valioso apoyo de Eurosocial celebrarlo ¿por qué? porque por una parte nos ha permitido relevar la importancia que tiene atender las necesidades en cuanto a acceso a la justicia que derivan de la migración como un fenómeno global y que claramente han detallado y han expuesto en todas sus dimensiones nuestros panelistas el día de hoy pero también y esta es la segunda línea que yo creo que también es importante considerarla y por eso de ahí la celebración que yo hago que tiene que ver con mejorar y fortalecer el rol que tienen las defensorías públicas como garantes en la protección jurídica y en el respeto de los derechos humanos y muy en particular de los derechos de las personas que se encuentran como hemos visto en un contexto de movilidad y de mayor vulnerabilidad eso por mi parte muchas gracias y un gran abrazo para todos y todas las personas Marco Montero defensor nacional de Chile y secretario general de AIBEF muchísimas gracias por su intervención en la clausura de este evento y vamos con la última intervención a cargo de Peggy Martinello directora del área de administración pública y asuntos sociales de FIAT Peggy gracias hola buenas tardes buenos días a todas y todos bueno quería en primer lugar agradecer a muchas personas al equipo de eurosocial de la abogacía que han organizado este evento pero que también están detrás de toda la acción que se lleva organizando y preparando desde hace ya tiempo a la AIBEF y a todas las defensorías públicas que la incorporan a los tres expertos y expertas que han apoyado esta acción Núñez Larcón Carmen de Miguel Juan Génez Mayor y bueno a todas las instituciones europeas latinoamericanas que han acompañado este proceso hablo aquí de proceso porque si algo creo caracteriza esta acción es precisamente el recorrido que ha tenido lo hemos escuchado y lo comentaba la doctora Estela Maris en su intervención inicial desde la construcción de este modelo la construcción conjunta del modelo inició en 2019 ha tenido varios hitos desde la firma de un convenio el diagnóstico que nos comentaban el diseño del modelo regional de la red su aprobación y ahora su puesta en marcha es realmente un proceso que se ha construido colectivamente yo quisiera aprovechar este espacio y me siento muy privilegiada por poder participar en esta clausura para resaltar como comentaba justo antes Marcos Montero la relevancia de la acción y aquí quisiera hablar de relevancia temática pero también relevancia desde el punto de vista del abordaje metodológico empezaré por lo primero lo temático hemos escuchado hemos visto que la movilidad humana es sin lugar a duda uno de los mayores desafíos de la región porque tiene implicaciones individuales pero también implicaciones colectivas y por qué saca a la luz una cuestión central que también se ha puesto sobre la mesa bastante hoy y que nos preocupa a todas y a todos que es la desigualdad o mejor dicho las desigualdades múltiples porque gran parte de la movilidad humana que se está dando en la región refleja unas situaciones de alta vulnerabilidad en las cuales se van acumulando desigualdades yo creo que se ha mencionado esta mirada interseccional que comentaba Juan Géminés en su intervención es fundamental para entender lo que está sucediendo y por lo tanto abordar la problemática migratoria desde la perspectiva de la defensa de las personas migrantes es situarse en el centro de una cadena de desigualdades es proteger a las personas más vulnerables es asegurar sus derechos y es abrirles la puerta a servicios públicos este enfoque es precisamente el que que fundamenta todo el trabajo del programa agrosocial no solamente a través de esta acción sino en el conjunto de sus acciones y es el siguiente el entendimiento de que asegurar derechos y aquí especialmente para personas vulnerables en condición de movilidad es un requisito una condición necesaria para la cohesión social este enfoque es también el enfoque que defendemos desde la FIA y lo escuchamos al inicio con la intervención del representante de la delegación europea es una apuesta de la cooperación europea que ha priorizado la migración como uno de sus cinco prioridades para el nuevo periodo de programación la migración es un desafío pero también podemos verlo como una oportunidad para innovar y para mejorar el abordaje en términos de políticas públicas creo que es precisamente lo que se está haciendo a través de esta acción de lo que se trata aquí es asegurar a través de políticas innovadoras los compromisos adquiridos en el marco del pacto mundial por una migración segura ordenada regular e inclusiva y aquí llego a mi segunda reflexión sobre la relevancia de esta acción desde el punto de vista de su abordaje metodológico lo que aquí ha quedado bastante evidente en el seminario es que tanto el modelo regional como la red han sido el resultado de un trabajo conjunto multiactor o para retomar un término un poco más de moda un proceso de co-creación y en este proceso la clave ha sido el diálogo y el trabajo el aprendizaje mutuo entre instituciones de la región de América Latina y también con Europa instituciones que comparten la misma problemática este Working Better Together que es ahora el nuevo lema de la cooperación europea para el nuevo periodo de programación es definitivamente creo una forma innovadora no solo de trabajar en cooperación sino de abordar los retos multidimensionales de las políticas públicas y aquí en particular de la problemática de la movilidad humana y es la que en realidad ustedes han aplicado en el marco de la creación de la red y del modelo regional otro elemento fundamental a destacar se ha dicho también es la relevancia de las redes como espacio de trabajo conjunto lo han comentado muy bien Tomás Pascual y Juan Jiménez y en este caso la red va a permitir no solamente intercambiar información o intercambiar experiencias sino también producir conjuntamente datos sistematizarlos y adaptar respuestas actualizadas a las necesidades de las personas migrantes desde luego se ha hecho un gran trabajo pero queda todavía un reto importante les queda un reto un trabajo importante y es pasar de lo regional a lo nacional lo mencionaba también la doctora Maris para hacer efectivo el modelo y para incorporar a todos los actores del sistema judicial es un reto complejo pero aquí voy a retomar las palabras y la reflexión de la ministra de trabajo de Costa Rica que hizo también en un seminario regional hace unas semanas de Eurosocial y que nos decía no hay sueños demasiado grandes sino aspiraciones demasiado pequeñas y creo que es un buen lema en realidad para el trabajo que aquí se ha emprendido por todos ustedes y bueno yo antes de finalizar en realidad quisiera hacer una reflexión tal vez un poquito más personal y me van a disculpar bueno compartir con ustedes algo que me ha venido a la mente escuchando las personas que salen en el video inicial que me ha parecido muy bonito por cierto bueno no les habrá escapado mi acento yo soy francesa llevo viviendo casi desde hace casi dos décadas en España por lo cual soy migrante soy extranjera pero yo he tenido la enorme suerte de tener el respaldo de un marco legal que me ha permitido instalarme estudiar trabajar acceder a los mismos derechos y servicios que cualquier ciudadana española y esto me recuerda constantemente la importancia de la institucionalidad y de las políticas públicas y también la tremenda injusticia que se produce por el hecho de no poder acceder a las mismas oportunidades dependiendo del lugar donde uno o una ha nacido como recalcó la señora Estela Maris también en la inauguración aquí de lo que de lo que estamos hablando y lo que está en juego es la dignidad humana Bueno, muchas gracias y enhorabuena nuevamente por este trabajo Muchísimas gracias Peggy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!